bueno después de haber salido allá del río subí por ahí, subí por acá y voy a mostrarles lo que eran las piezas que me encontré en el río piezas que tienen formaciones de cuarzo lechoso son bastante duras y esta que tiene bastante pedazo de cuarzo lechazo con formaciones como laminadas esta que tiene aquí en esta parte de formaciones de cristales y esta otra exactamente donde vine a poner las piedras aquí estaban, esperándome una vez esta bastante bonito y esta otra vamos a ver la pasada me encontré esta una vez Pequeños cristales, de una tonalidad como amarilla, vamos a ver, ah bueno, la vez pasada que hice un lavado a ver si había oro, tenía bastante, que es lo que es esta arena negra, que dice que donde hay de esta arena, está de oro, porque esta arena es pesada, pero un lavado que hice, bueno, el lavado que hice fue, la mayoría fue de este material, y no salió absolutamente nada, entonces a lo que voy es que, donde hay de este material, puede ser que haya, bueno, aquí hay tonalidad de piedra, un burly, y esta se parece a Jadita, bueno, estoy en el mejor riesgo de este viaje, estoy en 99.9, seguro que es Jad, y esta se parece a Jadita, y esta llegando bastante, entonces, hay bastante, vamos a ver que es esto, y esta, para que éla tiene, vamos a ver, vamos a ver, un poco diferente esta de acá esta bien muy fácil tipo de cuarzo lechoso y es bastante dura ya tiene formaciones de ponernos por acá y las pasadas y dejar unas botas vamos a ver esto esto es un nuevo y será que está más de de acá más de eso vamos a ver esta parte tiene una formación de corte lechoso casi así Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 y otro un color como morado, rojo un poco tema y aquí la belleza está estando una más que rojo ahí está con una línea más oscura, acá un poco por la línea bastante positiva y luego vamos a dejarlo por acá esta parte que se me pide vamos a dejarlo por acá vamos a dejarlo por los lados solamente está abajo y vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo por acá vamos a dejarlo por acá vamos a dejarlo por acá